¡FIRE! ¡FIRE! ¡A la pichera, fondo! ¡A la pichera! ¡A la pichera! ¡A la pichera, fondo! ¡A la pichera! ¡A la pichera, fondo! ¡A la pichera, fondo! ¡Combat! A Selmer production. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Para qué quieren un arroyo? Pues tal vez al coronel le guste pescar. ¡Jaque mate rey dos, este rey seis, cambio! ¡Ah, ahora qué querrán! Tal vez al coronel no le guste pescar. ¡Jaque mate rey dos, cambio! El tercer pelotón intentó tomar la granja que está detrás del bosque, pero no lo logró. Esa es su misión ahora, apoderarse de ella y retenerla, cambio. ¿Está minado el bosque, cambio? No lo sabemos, tengan cuidado, cambio. ¡Jaque mate rey dos, fuera! Han cambiado las órdenes. Hay una granja por atrás del bosque. El tercer pelotón intentó tomarla y fallaron. Trataremos de lograrlo nosotros. El campo puede estar minado, así que cuídense mucho al internarse. Avanzaremos agachados y en zig zag hasta llegar. No tiene caso que nos expongamos. Tírense al suelo en cuanto entren al bosque. Ahora, vámonos. Y ya está ahí. ¿Estamos completos? Sí, hay que ver si no hay mina. Aquí hay algo más del tercer pelotón. Cuidado, puede ser una trampa. Está muerto. Vamos. ¡Losso! 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 ¡Cúbranme! ¿Losso se atrevió? ¿Lo viste? ¿Jamás creí que hiciera alguien algo parecido? ¿Tú, Silic y yo? No, lo tengo que aceptar. Lo son es diferente a todo. ¿Qué demonios le pasó? Pues el sol se estaba reflejando en su rifle. Pero a él no lo distinguía muy bien, así que corrí hasta donde pude verlo. Corriste, vaya. ¿Y no sabes que debemos ir con mucho cuidado por si hay minas? Se me había olvidado. Yo me voy a encargar de que no se te olvide en adelante. Andando, soldado. ¡Caje! ¿Sí? Vuelve a reunirte con los demás. Lawson tomará tu lugar. Con mucho gusto. No te elegis, Lawson. Hay un estadio cerca de aquí, en Wimbledon, Inglaterra. Si tienes muchas ganas de competir, ve allá. Consiguieron una buena posición sobre el área. Allá hay restos del tercer pelotón. Demasiada quietud, ¿no crees? Tal vez se fueron. ¿Cómo me gustaría saber qué cantidad y qué clase de armas tienen? Tal vez acercándonos se decidan a disparar. Tendré llegar a estos árboles. Cúbreme. Estos no disparan ni municiones. No me gusta esto. ¿Te traen miedo? No lo creo. Hay que acercarse. ¡Cúbranos! Vamos a tener que irlo rodeando. ¡Gervin! ¡A la orden! ¡Ve tú por delante! ¡Y entra por el otro lado! ¡Caje! ¡A la orden! ¡A la orden! ¿Estás bien, loco? ¡Sí! Este tiene suerte en lugar de cerebro. Hay dos ametralladoras. Sí, una está arriba y la otra abajo. ¿Qué te parece, amigo Nick y John? Creo que él solo pretende ganar la guerra, según parece. Conviene que nos acerquemos por todos lados. De acuerdo. Seguiremos esta práctica. Este va a volver encorvado a su casa por el peso de las medallas. ¿Cuáles medallas? Si sigue así, no va a durar mucho. ¡A la orden! ¡A la orden! ¡ achievedo! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Suscríbete al canal! ¡Sanders! 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 en el ametrallador a la ventana de arriba. ¿Estás en esa dirección? ¡No! ¡Gilby! ¡Fuego! ¡Gilby! ¡Thunder! ¡Creo que llevan la ametralladora a la parte de atrás! ¡Voy a ver si los sorprendo por este lado! ¡Tú te lo veo! ¡Que te acompañe otro! ¡Kage! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ace fuego! ¡Fuego! ¡No te buscáis! ¡Suscríbete! ¡Estás preparando! ¡Gilby! ¡Señor de barricas! ¡Nos está aquí en la mesa! ¡Jerby! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¿No son? Ven, quiero hablarte. Rey 6, este es Kakemata, Rey 2. Cambio. Rey 6, este es Kakemata, Rey 2. Cambio. No sé dónde hayas adquirido tus conocimientos sobre táctica militar, pero son deficientes. No basta con ser valiente. Este pelotón está integrado por hombres valientes. En toda Francia existen hombres valientes que defienden la causa. En lo único en lo que podemos confiar al combatir es en nuestros compañeros. No hay otra alternativa. Si se pierde esa confianza mutua, estamos perdidos. Completamente. ¿Estás escuchándome? Sí. Mira, Luzon, no sé por qué actúas de esta manera. Puede que tengas un problema personal. Eso es cosa tuya. El mantener esta escuadra vive es problema de todos. Y estuvo a punto de desaparecer por tu culpa. Nuestros hombres pudieron matarte. Cubrían a Kake y al teniente cuando se te ocurrió correr. ¿Por qué lo hiciste? Pues noté que la ametralladora se movía hacia la izquierda y... Entonces creí tener tiempo para entrar mientras volvía otra vez a la derecha. Creíste, ¿no? ¿Y no pensaste en los demás? Tienes que actuar como en un equipo. Solo así podremos sobrevivir. De acuerdo, liquidaste la ametralladora. Pero ese no es el punto, sino como lo hiciste. Por tu propia iniciativa y sin ayuda. No queremos que haya panfarrones aquí, Luzon. ¿Entiendes? ¿Eh? Ojalá recuerdes esto de aquí en adelante. ¿Estos dos, Sargento? ¿Por qué? Porque estoy muy cansado y me gustaría sentarme un rato. Hágalo, hágalo. Siéntese. Tuve que reprenderlo. Hiciste muy bien. Además, no evitaste la pena de hacerlo yo. Es raro este loso. Nos costará caro tenerlo aquí. No te preocupes tanto, Sargento. Además, nuestra misión era tomar esta granja y lo logramos. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Recomendarlo para una medalla? ¿O enviarlo al psicoanalista? Algo debe estarle pasando, pero... No es un loco, ¿eh? Yo te diré lo que es. Es un cólico. Un cólico eterno. Amén. Les digo que hay que hacer algo para remediar esto. Lo que pasó hoy es solo una muestra. Ya he visto antes a esos héroes. Se sienten invencibles y por su culpa mueren los demás. Oye, no digas tonterías, Kevin. ¿Tienes una idea de lo que nos puede pasar si ese tal Lawson sigue peleando como hasta ahora? ¿A lo loco? ¿Qué? Nos dará una gran reputación. Todos los trabajos difíciles van a encomendárselos a nuestro pelotón. Teníamos buena reputación antes de que Lawson llegara. Ya lo sé, pero este es diferente. Entra un Superman al grupo y lo cambia todo. No creo. ¿De dónde proviene? A ver, ¿se han puesto a pensar en eso? ¿Saben lo que le pasó a su antiguo pelotón? Claro que no. Yo sí. Murieron todos. Y lo mismo nos pasará si no nos deshacemos de él pronto. Todo eso es puro cuento. ¿Tú no lo crees? Le pediría al teniente Halley que retire a Lawson de la escuadra. No, espera, Crivi. ¿Cómo quieres que a un tipo lo saquen del pelotón solo porque es valiente y audaz? Yo no me quejo porque él sea valiente. Son verdes valientes. ¿No han oído que me lamente por eso o sí? Hablo de un tipo que parece estar loco. Y tengo derecho a quejarme por eso. Oye, ¿qué? ¿Aquí, Crivi? Déjalo que vaya, Crivi. Tal vez tenga razón. Sí, pero si la tiene, tal vez nos salve a todos la vida. Teniente. Eh, acércate, Crivi. A ver, ¿qué te pasa? Se trata de Lawson, señor. ¿Qué tienes? Pues, eh, mis otros compañeros y yo estuvimos hablando y, pues, eh... Si quieres decirme algo, dímelo de una vez. No tienes por qué andar con rodeos. Sí, señor. Quisiéramos que Lawson esté fuera de nuestro pelotón antes de que nos maten a todos, señor. ¿Y qué más? Nada más. Pensamos que tal vez puedan transferirlo a otra unidad. Eso es una guerra, Crivi. Una guerra. No una convención paticista. Sería idiota eliminar a un tipo porque mata mejor al enemigo. Teniente, yo no me estoy refiriendo a eso. Hablo de la forma desordenada y presuntuosa en que combate, lo cual puede afectar al pelotón. No quiero oír más necedades. No tengas cuidado. El Lawson se moldará. Teniente, sería un mentiroso si le dijera que ha dejado de preocuparme. No te hizo caso, ¿eh? Te lo dije, ¿no? Olvídate de lo que me dijiste. Tendremos dificultades grandes, ya verán. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Si el teniente no lo entiende así, nada. Claro, él es el que manda. Mírenlo. Es como ver avanzar al cáncer que va a matarlo a uno. ¿Qué sería bueno hacer? Pues por principio de cuentas, hagámosle saber qué es lo que pensamos de él. Vengan conmigo. ¿Qué les pasa? Estás alterándonos los nervios, Lawson. Y no nos gusta nada. Un hombre muere cuando una bala penetra en sus órganos vitales, ¿no es cierto? ¿O no sabías eso? Sí. Entonces, ¿por qué te arriesgas tanto creyendo que no te hará nada? ¿Les preocupa eso? Sí. Eso es lo único. ¿Por qué? Si sigas actuando así, nos matarán a todos. ¿Y no te parece una buena razón? Sí, pero mejor busquen otra. No, un momento, Lawson. No vinimos a pedir tu opinión. Lo único que tendrás que hacer es escucharnos, ¿entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Kirby te está dando un buen consejo, Lawson. No morirá nadie por culpa mía. ¿Lo podrías firmar? No, no les pasará nada. Oye, Lawson, no lo has entendido. Tengo que repetírtelo. Cuando entraste al ejército, ¿quién vino a despedirse de ti? ¿Despedirse? Oigan, ya está bien de juego. ¿Quién vino a despedirte? ¿Tu padre y tu madre? Sí, mi madre y mi padre, por supuesto. ¿Y qué pasó con el resto de ustedes? ¿Los despidió alguien? A mí me despidió... ...mi madre llorando. Pero te dijo que volvieras a casa. Ella no habría de creer que lo matara. No tenía por qué decirle una cosa así. Pero lo dicen. ¿Quién lo dice? Oye, ¿pero de qué estás hablando? De las madres. Ellas saben cuando uno va a volver. Lawson, déjate tomarnos el pelo. No, no, espera un minuto. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué lo saben? Bueno, ¿y tu madre sabe si vas a botar? Seguro. Todo esto es idiota. Cállate, Kirby. ¿Tú no vas a regresar, Loso? No. ¿Ella pudo decirte eso? Sí. ¿Y tú también lo crees? ¿Por qué había de engañarme? Mi padre no se despidió de ella. Pero no regresó. Murió en la Primera Guerra Mundial. Y eso, que otros también perdieron a sus padres durante esa guerra. Sí. Pero eso ya es costumbre en mi familia. Mi abuelo murió en la Guerra Hispano-Americana. Ahora mi turno va a llegar. Mi madre lo sabe, yo también. Lawson, yo no tengo a mi madre. ¿Sabría que tenerme? No lo sé. Caramba. Yo creí que trataba con locos, pero ustedes se están pasando de la raya. Tal vez tu madre no decía que vuelva. Oye, no metas a mi madre en este lío. ¿Qué tiene ella que ver con eso? Los alemanes no quieren que yo vuelva, ¿verdad? Y muy a su pesar trataré de lograrlo. Si es que no me matan por tu culpa. No te preocupes por eso, no te pasará nada. Tú no digas que no me preocupe. ¿Y ahora qué les pasa? Les empieza a hablar del hogar y de las madres. Son idioteses. Sargento, ¿oyó usted algo de lo que dijo? ¿Tengo razón o no? ¿Usted qué opina? Pero ¿y cómo quieres entender si no pones la menor atención en nada? ¿También le da la razón? Porque lo comprendo. Está convencido de que lo van a matar. Su padre murió, su abuelo también. Y está seguro de que ahora le toca a él. A su madre le deben haber afectado mucho las otras dos guerras. Eso le ha hecho pensar que lo matarán a él también. ¿Se lo dijo y él lo creyó? Lo que a él concierne cree estar viviendo tiempo extra. ¿Por eso actúa así? ¿No le importa dejar de existir ayer, el día de hoy o mañana? Si hubiera sido ayer ni siquiera lo habría conocido. Pero si es hoy o mañana también a mí me va a afectar. Nos afectará a todos. Pues por eso hay que poner el remedio. ¿Cuál? Lo que le dije al teniente. ¿Te lo transfieran a otra unidad? Kirby, ¿por qué no te vas a dormir? Puede que despiertes menos pesimista de lo que estás. ¿Por qué? Amén. Sander. Sí, señor. Baje un momento, por favor. El cuartel general informa que hay dos vehículos de reconocimiento en el camino. Como a 1500 yardas de nuestra posición, hay que eliminarlos. Y ahora, puedes escoger tres nombres, los otros se quedarán conmigo. Lawson, Kirby y Little John. ¿En serio quiere llevar a Lawson? ¿En serio? Está bien. Mucha suerte. Kirby y Little John Lawson, levántense. Hay que despachar dos patrullas de reconocimiento. Sin mochilas. Solo granadas. ¿Qué te dije? Ya empezaron estos misiones difíciles. Y este es solo el comienzo. No van a parar hasta que nos lleve el diablo junto con Lawson. Bueno, vamos. Después de ti, Superman. Después de tus matrimonios. Bien. ¿ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.